Bien, para el masaje TNR tenemos ya el aceite extendida. Ahora quiero que masajéis en esta práctica justo este nudo, sin saliros de él, solamente encima de esta montaña. Lo que consiste en la práctica es que observéis cómo está hinchado, cómo está hinchado por un lado y duro por la otra, está hinchado y endurecido. Entonces quiero que con un puente perfecto, y es importante que los dedos estén en un solo plano, que no esté un dedo más levantado que otro y deformado, hacer un solo plano, masajemos justo en lo alto de esta montaña, simplemente en lo alto, empezamos suave y que observéis cómo poco a poco el tejido se va normalizando. Y por supuesto que la persona que estáis masajeando os vaya confirmando en qué medida va bajando el dolor. Según vamos masajeando 4 o 5 minutos, normalmente veréis que el tejido se estabiliza, adquiere una uniformidad en la palpación. Según este proceso de uniformidad se produce, el dolor disminuye, instantáneamente, es instantáneo la disminución del dolor. Entonces yo voy masajeando y tengo que estar muy atento, muy atento a qué hay debajo de mi mano. Por lo tanto, el pase es corto y una total atención. Esta es la primera práctica para que comprobéis cómo los nudos existen y cómo los nudos se disuelven y el dolor disminuye. Llevaré un minuto, no llevaré más, o dos quizá, pero yo ya empiezo a observar, te voy a observar que la tendría que haber una cierta uniformidad en los tejidos. Todavía está grumoso, pero veo que hay una cierta uniformidad. Esta cierta uniformidad determinará que un 20 o un 30% del dolor tiene que haber bajado. Le preguntaréis a la persona, ¿has notado alguna diferencia en el dolor? Sí, algo así. Algo así, un poquito, digamos unos minutos. Yo sigo masajeando, sigo masajeando, suspiro profundo. El suspiro profundo es un elemento fundamental en la exploración y masaje TNDR. Cuando estamos masajando un tejido y vemos que hay mucho dolor, que está como liberando muchos bloqueos de energía, el suspiro profundo genera una especie de reseteo del cuerpo energético del paciente. Entonces, conviene de vez en cuando que haga el suspiro profundo, retirar la mano y seguidamente volvemos a la exploración, o en este caso al masaje. Si hacemos el suspiro profundo con ellos, mucho mejor. Así también reseteamos nuestro propio sistema energético. Bien, sigo masajeando y normalmente en 5, máximo 10 minutos, la mejoría tiene que haber llegado como mínimo a un 50%. El dolor tiene que haber bajado como mínimo, como media estadística, más de un 50%. A menos lo que comprobamos en los cursos, continuamente, en la primera práctica, el dolor tiene que disminuir como mínimo un 50% de ahí para arriba. En algún caso puede que no llegue más que a un 30%, pero en otros casos llegan a un 80%, un 90%. Y el dolor prácticamente desaparece. Haciendo este movimiento que veis que incluso es circular. ¿Por qué es circular? Porque si estoy en la montaña, solo trabajo sobre la montaña. Si salís en la montaña ya tendría problemas, pero mientras estoy en la montaña hay que disolver la montaña. Lo que hago es disolverla, disolver la montaña. Por lo tanto, simplemente estoy disolviendo la montaña.